Los chicos tristes, así se llama la canción, los chicos tristes, nomás para que no quede duda de en dónde estamos parados, no estamos tan tristes sinceramente en esta mañana, aunque situación para estar triste sinceramente es enorme en este momento en el mundo, no sólo por la situación que se está viviendo en Oriente Medio, sino también por otro tipo de circunstancias que tendríamos que considerar. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes en esta mañana, en donde Vallarta y una zona de Nayarit la pasó complicada debido a el ataque de Lidia. Tormentón ayer en la noche debido a Lidia, realmente estuvo complicada la tormenta que hubo el día de ayer, el azote de Lidia en Vallarta fue severo, categoría 2 y subió a categoría 4 muy muy rápido y se esperaban cosas muy tremendas. Al final de cuentas, por fortuna, pues no fue así. Aquí el reporte de protección civil del gobierno federal sobre lo que sucedió con Lidia en el territorio mexicano. El día de ayer, martes 10 de octubre, el huracán Lidia, categoría 4, tocó tierra en la localidad de Las Peñitas, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Tres horas después, se debilita a huracán categoría 2 al este de Puerto Vallarta. Los municipios en donde se registró la mayor precipitación en Jalisco fueron Cihuatlán, Tolimán, Tomatlán y Autlán. Asimismo, en Colima, en los municipios de Comala y Armería. Lidia se ha debilitado a una baja presión sobre el sur de Zacatecas, con muy fuertes lluvias en la mesa del norte y en el noreste del país. Asimismo, se van a presentar lluvias puntuales en Nayarit, Jalisco, Colima y Zacatecas, y muy fuertes en Coahuila, Curango, San Luis Potosí, Aguas Calientes y Guanajuato. Se realizaron a lo largo de estos días acciones muy importantes y de manera conjunta con el gobierno del estado de Jalisco y de Colima y de Nayarit, acciones de preparación y de prevención. Se emitieron 10 boletines de alertamiento por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se desplegaron tres equipos hacia Nayarit y Jalisco como parte de la misión de enlace y coordinación operativa. Asimismo, se realizó una amplia difusión de las medidas de prevención y preparación ante los diferentes peligros provocados por el huracán Lidia. El día de ayer sesionó el Comité Nacional de Emergencias con la participación de 24 instituciones del gobierno de México. Al momento se mantiene en sesión permanente. Ahí tienen ustedes a la directora de Protección Civil del gobierno federal hablando sobre, Laura Rodríguez se llama, sobre el azote del huracán Lidia. Ahora vamos con Víctor Hugo Roldán, que es el director de Protección Civil del estado de Jalisco, a ver qué nos dice. Buenas noches, servidor de ustedes, Víctor Hugo Roldán Guerrero. Nos encontramos haciendo un recorrido por la zona centro de Puerto Vallarta, después del paso del huracán Lidia. Haciendo un recuento de daños, básicamente lo que encontramos es árboles caídos, algunos postes de señalización vial, semáforos y algunas estructuras ligeras. Por lo pronto vemos que ya personal del municipio se encuentra realizando acciones y también nosotros nos sumaremos a esas acciones que se puedan realizar para el retiro de árboles principalmente. Los parques y jardines del municipio nos reportan que ya se encuentra para trabajar al respecto. En un momento más pasaremos por la zona del río El Cuale. Nos indican que en la zona de la colonia Buenos Aires hay algunos excesos de agua en el canal. Revisaremos y también estaremos pendientes de algunas posibles afectaciones adicionales en las comunidades cercanas a Puerto Vallarta. En la zona de Cabo Corrientes nos reportan algunas voladuras de techo y también caída de árboles. Hacia la zona de Tomatlán hemos tenido información no eficiente, pero nos indican que también se presentan voladuras de techos ligeros y además de algunas crecidas de ríos, pero en los tres no tenemos reporte de pérdida de vidas. Por otro lado, hacia la zona de la huerta también damos cuenta de que no tenemos afectaciones de consideración y en Cihuatlán también. Es lo que tenemos de momento en la zona de la costa. El día de mañana a primera hora continuaremos con la revisión hacia la zona serrana y los municipios. Auclán se vio afectado nuevamente por una bajada de agua, ya está controlada la situación por parte del municipio y también de la comandancia regional del Gruyo. Ese es el reporte que tenemos al momento. Continuaremos informando a primera hora para ver cuáles son los avances. Ahí está el señor Roldán dando información sobre qué es lo que está sucediendo, bajo qué condiciones está pegando el huracán Lidia, que como les decía, en un inicio parecía que la cosa iba a estar muy tranquila. Luego subió hasta categoría 4 y ya no estuvo tan tranquila, sino todo lo contrario. Se puso muy difícil la situación y ya ahorita parece que bajó muy rápidamente. Sucede porque tienen ustedes enfrente la Sierra Madre y entonces la Sierra Madre oriental termina por pegarle a cualquier tipo de fenómeno meteorológico. Hay algunos que traen mucha agua y que son tremendos, como en el caso de Ingrid y Manuel, en donde la conflagración de ambos fue tremenda, 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 tremenda y tuvo efectos terribles a la población hace más o menos 10 años. Afortunadamente en este caso no fue así. Sí, efectivamente Tomatlán está afectado por estos desbordamientos de ríos y de arroyos. Veremos cómo va avanzando esto poquito a poquito. Lo que sigue en avance es el ataque que está haciendo el gobierno israelí contra posiciones de Hamas en Gaza y esto pareciera que va a llevar algún tiempo y que no va a disminuir, al contrario, la escalada va en aumento. Ahí los misiles desde territorio israelí atacando a la franja de Gaza, territorio palestino, y son las imágenes que vamos a ver de manera muy recurrente en los próximos días. Pero de la misma manera, lo que vamos a comenzar a ver de manera constante son la recuperación de historias humanas por parte de periodistas, tanto de Israel como occidentales, que platiquen lo que sucedió el sábado pasado en esa zona alrededor de la franja de Gaza en Israel y en algunos otros casos en Tel Aviv, pero ya demasiado lejano en comparación al horror que sufrieron estas ciudades del sur de Israel. Déjenme ponerles algunas de ellas o algunos de los reportes que han salido. El gobierno de Benjamín Netanyahu dio paso o acceso a los periodistas de Occidente a que fueran a ver los lugares y las historias que se están desarrollando sobre este ataque terrorista. Aquí vamos a escuchar a una madre de familia que platica la historia de cómo su hija de 10 años le habla por teléfono y a partir de esa llamada telefónica le va relatando cómo están matando a su padre y a la novia del padre. No, 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 no. Daria y levi hayan besos de semana barréis, éxel balaa a la fechera del barco de Quervo, Sogúr Karp yoffa Zúgou Sestav. Aba Jaireita, alélti a él a la almohada y me pregunté, ¿qué es lo que me llevó? ¡Gracias por ver el video! Recibí un mensaje de mi hija que decía, mamá es Daria, acaban de matar a mi papá. El primer ministro Benjamín Netanyahu publicó en su cuenta de Twitter esta fotografía en donde se ve una habitación de un niño. Es una habitación de un niño en donde la cama infantil está llena de sangre. El piso, las paredes, en donde se ve que efectivamente hubo detonaciones de fuego hacia la persona que se encontraba o las personas que se encontraban en esta cama. Un ejemplo del horror que vivieron los distintos miembros de la comunidad porque no se sabe si efectivamente eran todos israelíes o judíos. Aquí un reporte de la televisora I24. Ayer les rescaté una parte de la cobertura que está haciendo este canal de noticias. Cuando llegaron a este kibbutz en Israel y demostraron lo que sucedió en él mismo. Las decenas de muertos, los niños decapitados. La cobertura prosiguió. Aquí hay comida en la mesa porque estaban preguntando los residentes de esta casa por comida durante la 18 horas. La residentes aquí nos dijo que definitivamente pensaba que estaban a morir, pero estaban aquí solo. No eran aquí con sus hijos. Y dijo que si estuviera aquí con sus hijos, estaban seguro que hubiera sido muerto. These scenes now of the blood are of Hamas that was taken out after in firefights with the Israeli military. There are bullet holes everywhere here. The smell is overwhelming. There is really an indescribable feeling here among the people of this town and what they've experienced. And just to show you a little bit on these stairs, this is all bullet holes and destruction as well as blood that is spattered everywhere. In this house, the residents here are saying they're thankful to be alive, but for a lot of people, that simply wasn't the case. Around 1200 Israelis have now lost their lives since the beginning of that attack on Saturday when Hamas infiltrated the border in an attack, both land, air and sea infiltrating. Ahí está la reportera desde Ofakim, Israel, hablando al respecto. Y así hay una serie grande de historias. Un par de, una pareja de esposos que se encontraban de vacaciones con sus hijos gemelos de 10 meses de edad. Escuchan el momento en el cual llega el ataque terrorista de Hamas, logran esconder a los niños en un recoveco que se encuentra entre el piso. Los padres son asesinados, los hijos son rescatados 10 horas después. Y así nos podemos seguir. Ayer en CNN, el reportero de guerra Nick Robertson, muy experimentado en este tipo de conflictos bélicos, tuvo un momento de quiebre mientras hacía un enlace con el conductor Jake Tapper, que tiene un programa llamado The Lead y que se transmite a media tarde en CNN. En Raim, Israel, earlier today, that's the site of the music festival, where Hamas did mass slaughter of young people, taking hostages, rapes. Reportedly, there were young women raped next to the bodies, the dead bodies of their friends. Now you're in Sderot, Israel, just miles from the Gaza border. Israel's been pummeling Gaza all day. What do you expect will happen this evening? Yeah, Jake, I was hoping we might talk, I'm hit emotionally by listening to the testimony of the people that you were talking to just there, because we've been there in Raim and witnessed firsthand what I think they're talking about, that they've seen the video images of, where people had come out, those young partygoers at the music festival there, had run away from Hamas, who were just murdering and slaughtering them in the fields as they ran away. And they got to their cars, and we saw the line of cars, and how they were shot up, and how they were strewn across the road as people were trying to escape and trying to save their lives and drive away. And next to that was one of those rocket shelters. There's one just here, but there was one just there. And I went to have a look, and there were torn-up shoes outside, and I could see bloodstains. And as I went inside, and this is why I wanted to speak about it now, because being there, I'm trying to be professional, and I'm trying to tell the story and bear witness to the barbarity and the callous, cruel, cold-blooded, calculated killing that Hamas was ripping upon those poor innocent young people. But that listening to that conversation you were having there with John Kirby, it puts me in mind to reflect on physically what we saw. So let me explain. Because the smell when you step into the shelter is kind of what hits you first, and you realize that this stuff on the floor is what you fear it is, it's blood. And you realize in an instant, looking at the strewn shell casings on the floor, looking at the bullet holes in the concrete in front of you, and you're sort of, you can understand what happened, that people were used to going to these shelters for safety and security from Hamas rockets. And when Hamas were chasing them, they hoped that there was safety and security in these concrete bunkers. And of course, there wasn't, because we could see what happened. Hamas had... Nick Robertson diciendo muy claramente, los jóvenes fueron a refugiarse a uno de estas construcciones antiaéreas, antibombas, creadas con concreto, con dibujos en la parte de afuera, tratando con ello de escapar del horror. Cuando de pronto, llegó, llegó jamás. Miembros de jamás llegar, y los balasearon a todos de manera indistinta. Hay una historia de uno de estos asistentes de 23 años de edad que logró salir, que logró escapar, que más bien no logró salir, fue, logró mandar un mensaje, dos palabras, dos frases a sus padres, los amo, discúlpenme. Una fotografía salió de él en uno de estos refugios antiaéreos. Lo siguiente que se sabe es que jamás aventó una granada dentro de ese refugio. Él perdió el brazo. Y así, sin brazo, con un torniquete puesto de la manera más sencilla, lo sacaron, lo supieron en una pick-up, y se lo llevaron a un destino incierto. Y así, hay una serie de historias que vale la pena recuperar. Hoy en día, algunas familias de americans held by Hamas say the Biden administration is not doing enough. Neharneta says he's only received one call from the U.S. Embassy since his mother, Adrienne, a nurse born and raised in California, was presumed to have been abducted by Hamas. I expect those people to act, to bring to the release of all the hostages, my mom included. Telling us his siblings were on the phone with her when it happened. My brother told me that they both heard Hamas terrorist birds into the shelter in my mom's home, and that was when the conversation was disconnected. But notably, there were no shots heard. There were no shots heard, yeah. So you take some hope in that? Of course, yeah. I'm quite confident that if those animals didn't kill her on the first go, that she survived and she's kept hostage in Gaza. Tonight, his whole family is stuck in a nightmare. I am confident, mom. I'm confident that you're holding on. We're waiting for you. We love you. I know that you're holding on. We're waiting for you. It's obvious that the propaganda war is growing in the West and what's happening in Gaza is happening in Gaza. That's what happens in the wars. In the wars, there will always be a war in which we're going to try to control the discourse. And in this case, it's easy to control the discourse when the attack was so barbaric, when it was so inhuman, when it was so inhuman, when it was so cobwebred. And then, the terrorists of Hamas are losing the war propagandistic. No necesariamente la guerra, porque continúan con alrededor de 150, 160 rehenes. Que según esta mañana CNN, habían llegado ya grupos de los Estados Unidos para intentar rescatarlos, sobre todo porque hay 14 norteamericanos dentro de estos rehenes. Que se sepa el momento. Así que continúa no la desinformación, sino la guerra de informaciones que hay entre uno y otro. Ayer, ya escucharon ustedes a un norteamericano que dice el gobierno norteamericano no se ha acercado con nosotros. Recibió una llamada y hasta ahí. Joe Biden dice que no es así. Que el gobierno de Israel y los norteamericanos están respaldados por el gobierno de Estados Unidos. La guerra de Israel y los norteamericanos están respaldados por el gobierno de Israel. La guerra a los apagones. paraded as trophies. Families hid their fear for hours and hours desperately trying to keep their children quiet to avoid drawing attention. And thousands of wounded alive but carrying with them the bullet holes and the shrapnel wounds and the memory of what they endured. You all know these traumas never go away. There's still so many families desperately waiting to hear the fate of their loved ones. Not knowing if they're alive or dead or hostages. Infants in their mother's arms. Grandparents in wheelchairs. Holocaust survivors abducted and held hostage. Hostages whom Hamas has now threatened to execute in violation of every code of human morality. It's abhorrent. The brutality of Hamas, his bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Hamas does not stand for the palestinian people's right to dignity and self-determination. It's state of purposes of annihilation. Bien, dice Biden. Jamás no representa al pueblo palestino. Jamás es una organización terrorista que ganó en 2006 la mayoría de asientos dentro del territorio de la Franja de Gaza, pero no ha sido así para adelante. Y esa parte de política se nos queda a un lado. Pero regresamos. El presidente de los Estados Unidos dice, estamos con Israel. ¿Con quién están los diputados de Morena en México? Los diputados de Morena gritaron ayer mientras se llevaba el minuto de silencio por las víctimas del ataque terrorista de Jamás. Viva Palestina Libre. Nadie tiene nada en contra de que efectivamente la historia le dé a los palestinos lo que requieren, lo que merecen, lo que tendría que ser. No obstante, uno tendría que preguntarse si es el momento y el lugar para tener esa confusión política electoral. ¿En realidad jamás es el pueblo palestino? La respuesta es no. Y en realidad jamás es una organización que tendría que defenderse. La respuesta es no. ¿Con quién está Morena? Pues Morena Puebla está en contra de Israel. Esta mañana se ve de nueva cuenta esta publicación de Morena en Puebla que dice, Israel es un estado terrorista. Eso es lo que dice Morena en Puebla. Pero si fuera nada más una cuestión de una de las partes de Morena, pues uno no estaría tan preocupado. Miren, escuchemos al vocero de Claudia Sheinbaum. No es un personaje menor, es un personaje que tiene un peso específico en la política mexicana y que es conocido como Gerardo Fernández Noroña, que hasta donde yo recuerde no le han quitado el puesto de vocero de la virtual candidata a la presidencia por parte de Morena. Quieren usar, quieren llevar a la posición hipócrita de la derecha, racista, infame, genocida, fascista. Y si no lo haces, entonces te linchan. Claudia no censuró a Jamás. Censuró la agresión a civiles que hizo Jamás y que viene siendo desde el mismo día y desde hace muchos años y desde hace décadas el ejército del Estado de Israel. Entonces, fíjense ustedes aquí. Y ese es el gran problema de la discusión actual. Porque en la discusión actual se intenta una y otra y otra y otra y otra y otra vez el decir, sí, pero los israelíes. ¿De acuerdo? El Estado israelí ha convertido a Gaza en una gran cárcel al aire libre. A partir de que Gaza está siendo sometida por un grupo terrorista que tiene también sometidos a sus civiles. A partir de que este grupo terrorista llamado Jamás ha construido túneles, no para atraer sustento y bienestar a la población de Palestina, sino para llevar armamento. Es el mismo discurso de Cuba. Defendamos a Cuba del embargo norteamericano, pero no hablan de la represión y la falta de derechos humanos en Cuba en contra de los cubanos. Por un momento, en esta discusión en donde es inaceptable lo que hace el gobierno israelí con los palestinos, no solo de Gaza, sino de el West Bank, uno tendría que preguntarse si no es también inaceptable la política que promulga jamás. En donde, como lo señalé el pasado lunes, nadie de los que estamos haciendo este programa, ustedes que me están viendo y escuchando y yo que estoy aquí, estaría vivo. No hay libertad de expresión, no hay libertad de género, no hay libertad para los homosexuales, no hay libertad para aquellos que se quieran vestir distinto. Una mujer no puede usar una minfalda. Y eso es lo que no se entra en discusión. Y no sería el momento de hacerlo, porque lo que hoy tendríamos que estar con el ojo puesto es que un grupo de terroristas entró a un territorio a matar civiles. Que esa es la definición del terrorismo. Ah, pero entonces Israel respondió, sí, ya alertó que iba a terminar sucediendo eso. Pero ¿cuál es la acción primaria? Las tensiones en Medio Oriente no vienen del 2006, no vienen del 93, no vienen del 47. Vienen de muchos años atrás, milenios. Pero pareciera que hay esta confusión que se quiere crear el día de hoy, que el acto terrorista del fin de semana tiene una justificación. No la tiene. Disculpen ustedes, no hay cómo poder justificar la barbarie. Pero pareciera, pareciera que efectivamente lo intentan. No solo en México, sino en otras partes del mundo. Escuchen ustedes, por un momento, a Nicolás Maduro. Es una nación histórica. Yo soy cristiano. Cristiano practicante. Cristiano de oración. Y de acción. Cristiano de Cristo, directo de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina, hace miles de años, más de dos mil años. Él nació en un hogar judío. Y luego se rebeló contra la dominación del imperio romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona. Cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado, nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo. Le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes. Le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Y cuando exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. No más para que vean ustedes. Y este es el héroe de algunos trasnochados, incluyendo no solo a políticos mexicanos, sino hasta alumnos, que es entendible en la formación de criterio, pero maestros académicos de la Universidad de Guadalajara. Cuando, más allá de la creencia que uno puede tener, ¿en serio el imperio español crucificó a Jesucristo? Este señor no tiene ni idea de cuándo fue creado el Estado español. ¿En serio era Palestina? No, no era Palestina tampoco. ¿En serio fue en contra de las oligarquías? Miren, yo todas las mañanas, si ustedes lo saben, en este programa de radio, leo el Evangelio. Pero siempre que lo leo, hay una parte en donde dice un versículo del Evangelio, habla sobre el momento en donde quisieron ponerle una trampa a Jesucristo. Y bien pidió una moneda en donde estaba el César, porque era del pago de impuestos, y dijo al César lo que es del César y a Dios es lo que es de Dios. Yo no me meto con la política. Paguen sus impuestos. Todos los días aquí revisamos la palabra de Dios. No como el señor Maduro, que se creó una historia para que estuviera en la cajita de su discurso político. No, no era Palestina, era territorio dominado por Roma. ¿Quién era Poncio Pilatos? Y luego no lo mandaron a Herodes. Nomás vamos entendiéndolo. No había la oligarquía. No existía el Imperio Español. Pero aquí pareciera que el señor Maduro quiere hacernos llegar a pobres, no los palestinos, que la pasan muy mal y que tendrían que tener otro tipo de condiciones. A ver, creo que lo que no nos ha quedado muy claro y que tenemos que volver a revisar la historia es lo que ha sucedido desde el 93. Se firmaron los tratados y entonces lo que vino fue un gobierno palestino que sigue existiendo, que fue desconocido por Hamas, porque Hamas dijo que no era aceptable el acuerdo que se había llegado. Y comenzó, por supuesto, un nuevo periodo de violencia en donde vino la intifada. A partir de que comenzó esta confrontación con el gobierno israelí, el gobierno de Israel comenzó a poner barricadas inaceptables y jamás ganó las elecciones. Pero nunca estuvo de acuerdo con lo que ya habían acordado la mayoría de los palestinos. Solo es cuestión de volverlo a revisar. ¿Es aceptable lo que está sucediendo con el gobierno israelí? No, pero creo que no es el momento de ponernos a alegar sobre política internacional cuando lo que vimos fue un acto terrorista. Y lo que es claro que lo sucedió aquí es que la gente vino aquí para obtener shelter. Hay gunshots y impactos all over the wall. No creo que vamos a ir demasiado demasiado, John, si nos despedimos y me describimos lo que estamos viendo. Porque es un muy horrible testimonio de la absoluta carnage, rampage y utter, utter brutality de Hamas que la gente estaba escondiendo ahí. Y es absolutamente claro que el sangre en las paredes, los boletos en las paredes, que ellos solo salieron ahí y dispararon a estas inocentes personas cowering y escondiendo fuera de ellos dentro de este lugar concreto de seguridad, de este shelter. Fíjense ustedes, aquí está ya no la descripción. Está la manera en la cual llegaron los miembros de Hamas y atacaron, balearon a todo el mundo. Y las paredes de este lugar antibombas, este refugio, están llenas de sangre, de techo a piso. Pero hay quienes quieren gritar en este momento, ¡Viva Palestina! Cuando aquí el pleito no es Palestina, es un grupo terrorista que atacó a civiles. Y mientras no entendamos que son cosas distintas y se nos quiera confundir desde la parte política porque les conviene dentro de su discurso, no vamos a poder avanzar. La condena a lo que ha sucedido con los palestinos debe de persistir, sí. La condena brutal hacia el ataque terrorista de Hamas en contra de civiles es lo que hoy tiene que ser el tema. Pero a alguien le funciona y tendríamos que preguntarnos por qué les funciona. Esto no quiere decir que todos los israelíes y todos los judíos estén de acuerdo con lo que están haciendo las autoridades israelíes. Al contrario, hay que recordar que muchos tienen la duda de que la actuación de Benjamin Netanyahu fue la adecuada. Aquí, un grupo de israelíes alegando con la policía de Tel Aviv en el momento en el cual quieren quitar una bandera de Palestina. ¡Estadón! 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 ¡ ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No cabían tantos. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Lo. No. 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 de Diputados se dedicaba a revisar al Poder Ejecutivo. Esa era una premisa importante porque el presupuesto, la mayoría lo maneja el Ejecutivo. Hoy estamos enfrascados en una discusión y quiero hablar de los elementos sencillos en un fideicomiso en donde no hemos escuchado al Poder Judicial. Aquí se dice que se gasta ese dinero, parte me imagino yo, porque ahí está el dinero, en prestaciones adicionales. Yo le preguntaría a la gente que trabaja en este Congreso, ¿no les gustaría tener prestaciones adicionales? Que aquí tuviéramos un fondo donde les pudiéramos ayudar si alguien tiene un problema de enfermedad grave, si alguien necesita lentes, si alguien requiere un apoyo especial. Eso no es un delito. Además, les recalco, la Auditoría Superior de la Federación no determinó opacidad ni desvíos. Y miren, les gustan los números, les voy a dar un dato. Hoy, ese fideicomiso del Poder Judicial, que ya dijeron el número medio complicado a veces, de entre 17 y 18, pero dejémoslo en 21 mil millones, que es el 23% de su presupuesto, datos vertidos aquí. Si el gobierno federal hubiera hecho lo propio, hoy tendríamos casi dos billones de pesos ahí y no necesitaríamos pedir prestado. No será importante mejor, y esto lo digo seriamente, escuchar al Poder Judicial, no sólo para que nos explique cuál es la realidad de su fideicomiso, porque aquí son supuestas investigaciones en las páginas, en el INCO, no sé dónde más están sacando información. Que vengan ellos y que nos digan cómo lo están utilizando, o lo mejor, que vengan ellos y que nos digan cómo hacerle para poder ahorrar. Yo creo que es importante que vengan y nos digan también cómo podemos hacer para tener prestaciones adicionales para nuestra gente. Es que aquí sus argumentos no son válidos, los argumentos son, están dando prestaciones adicionales. No hay transparencia, si hay transparencia. Y miren, si hablamos de transparencia, el fideicomiso, o no hay fideicomiso, el fondo de estabilización de doscientos setenta mil millones de pesos, que ya lo comentó mi compañero, ¿dónde está? ¿En qué se invirtió? ¿A dónde va a ir este fideicomiso del Poder Judicial? Ya por aquí dijeron que a Sembrando Vida. Hoy en la mañana estuve una comisión de Agricultura y Ganadería y los de la Sierra Tarahumara dijeron Sembrando Vida es Sembrando Caguamas, porque ahí sí no hay transparencia. Los programas del gobierno federal no son transparentes. No existe un... Pues sí, tienes razón. Pero son de las cosas que no les gusta escuchar al gobierno. Miren, solo les voy a hacer esta reflexión. En el caso de Palestina e Israel, Morena no pierde nada. Gana aliados internacionales, gana a quedar bien con la izquierda, con los progresistas que creen que efectivamente Palestina es lo mismo que un grupo terrorista, lo cual es falso. Pero a su clientela política, política, a estos que tienen al presidente por arriba del 60% de popularidad y que reciben una beca, algún tipo de ayuda, ¿ustedes creen que les importa lo que está pasando en Israel y Palestina? Claro que no, está demasiado lejos. Les importa lo que está sucediendo hoy en día a su alrededor, entre ellos el azote del crimen organizado, que dicen que al final de cuentas se va a solucionar a partir de las dadivas del gobierno. La diputada Erika del Castillo, pues como siempre, le echó la culpa de todo al pasado. Muy importante para algunos, a lo mejor no tienen esa memoria, su memoria es corta y la hipocresía grande. Hoy es 10 de octubre, en el 2009 hubo un gran golpe a 44 mil trabajadores de luz y fuerza del centro. Yo nunca escuché a los grupos parlamentarios de Morena, ni del PRI, ni de otro partido, que defendiera a los 44 mil trabajadores. A ver, espéreme un momento señora, pues claro que no podía decir nada Morena porque no existía, ¿acaso usted no lo sabía? De hecho hubo una marcha donde fueron justamente a Los Pinos y pidieron que la esposa del presidente en turno Calderón les diera anuencia y que le pidieran que echaran para atrás el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, donde habían compañeras y compañeros que requerían el servicio médico del seguro social porque tenían hijos con cáncer, hijos que necesitaban sus terapias. ¿Y qué nos decían? Ah, pues es que necesitamos bajar las tarifas de luz. ¿Cuáles eran las prioridades de Calderón? ¿Una estela de luz? ¿Acaso una barda que nunca se concluyó en una refinería? ¿O llenar de sangre este país? Y les voy a decir una cosa. No, no, no va a decir ninguna cosa porque usted está jugando, como todos estos, con la desmemoria. Porque la razón por la cual se quitó al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la compañía Luz y Fuerzas del Centro que estaba en liquidación desde la época de López Portillo, pero pues la diputada creo que no lo sabe, fue porque era un nido de ratas. Así, tal cual, como no podía entrar nadie, tenían todas las prestaciones y todos los puestos tenían que rendirle pleitesía a Martín Esparza, tenían en vilo la capacidad eléctrica de la Ciudad de México. Pero parece que la diputada no lo recuerda. Yo sí, y recuerdo muy bien cómo fue la liquidación y cómo fue la requisa. Y cómo eran los estados financieros de Luz y Fuerzas del Centro en comparación a la Comisión Federal de Electricidad. Luego le dieron en la madre todo, como lo está haciendo ahorita. Ahora bien, ¿en qué acabó esta bonita discusión? En que le quitaron la lana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Adoro legisladora por emitir su voto? Señor presidente, le informo que tuvimos la siguiente votación. Votos a favor, 30. Votos en contra, 21. Cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional de la Ley Federal de Defensoría Pública de la Ley de Amparo Reglamentaria. Bueno, ya les quitaron, ¿para qué le seguimos? Y ya sabemos lo que sucedió. Por supuesto que el presidente López Obrador terminó hablando de ello esta mañana porque se lo preguntaron de una manera muy, muy suavecita. Uno de estos psicofantes que son trabajadores de SDP Noticias, es decir, de Federico Arreola, que cambia, cambia de bando dependiendo de quién le conviene. Y esto dijo el presidente. Hay que preguntarnos en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México. Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México. Es un poder al servicio de una minoría rapaz. Díganme ustedes si en el periodo neoliberal hubo algo que hicieran los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, en beneficio del pueblo. Nada. Y yo sí les puedo mencionar muchas cosas que hicieron en contra del pueblo. Por ejemplo, no permitieron que se consultara al pueblo cuando se llevó a cabo la reforma energética. Cumplimos con todos los requisitos. Estábamos en ese entonces en oposición. Pues los ministros de la Corte dijeron que no. Cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores, se acudió también a la Corte y no se apoyó. Cuando hay un accidente lamentable, lamentable, doloroso, también por la privatización de las guarderías del Seguro Social y pierden la vida bebés en un incendio de la guardería ABC en Hermosillo. También se presenta una denuncia para que se investigue, se castigue a los responsables. Nada. Yo soy un damnificado también del Poder Judicial. No. El desafuero no tiene que ver con el Poder Judicial, señor. Es un procedimiento que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados por una denuncia de un hombre que perdió millones de pesos porque usted no quiso pagar la indemnización para que llegaran al hospital ABC, uno de los más caros del mundo. No del país, del mundo. Y si a esas vamos, en donde usted recupera aquella ponencia del ministro Saldívar sobre la guardería ABC, ¿qué le parece si la hacemos válida para el incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Juárez? ¿No tendría que ser igual? Autoridades hacen un outsourcing y contratan a un equipo de seguridad que termina perdiendo la llave y hace que mueran personas dentro de este centro de detención. Según la ponencia de Saldívar, la responsabilidad tendría que llegar hasta arriba. Es decir, tendría que ser del director del Instituto Nacional de Migración, pero también tendría que ser de quien nombró al director, es decir, usted. Solo para que recordemos cómo iba y bajo ese esquema usted tendría que ser destituido. Bueno, ¿verdad que ya no se oye tan padre? Pero es bien fácil llegar y decir algo en una conferencia de prensa y creer que los demás no nos vamos a acordar. Para desgracia del presidente hay quienes tenemos muy buena memoria. Antes ir con Marco Vinicio, ya que hablaba de propaganda CNN ha sacado nuevas imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en territorio de la Franja de Gaza. A ciudad de México, que se llama El Rimel, las sondas, se reducen a ases. Sus habitantes retienen lo que pueden, lo que no es mucho. Israel continúa a romper la estripe, targeting, como dice, la infraestructura de Hamas. Los habitantes, en shock, están preguntando por qué. Me casé este año, dice Yahya al-Ajuel. ¿Qué hice? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué? You destroyed an entire neighborhood. He says he never fired a rocket. In this, one of the most densely populated patches of land on Earth, bombs crashing into crowded neighborhoods rarely differentiate between fighter and civilian. The death toll rises by the hour. While Gaza's hospitals are overwhelmed with the wounded, including diecinue infants. ¿Quién gana con esto? Me queda muy claro que el único que está ganando en estos momentos es jamás y quienes lo apoyan. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo es el discurso de apoyo a quienes hicieron un ataque terrorista el fin de semana. Reporte de tráfico. Las labores de prevención y de atención a la población para evitar riesgos fue extraordinario. Se hizo un gran esfuerzo y los resultados son muy positivos. La verdad es que ayer, conforme fuimos viendo la evolución de este fenómeno natural, la preocupación fue creciendo, subió muy rápido de categoría hasta llegar al nivel 4. Entró directo por Jalisco, pero la realidad es que más allá de su intensidad, los efectos no fueron lo terribles que pudimos haber esperado. Queremos decir que salvo un caso en Tihuamo, que fíjense, Tihuamo no estaba en los 23 municipios catalogados como de riesgo por Conagua, pero en Tihuamo una persona a medianoche trató de cruzar un río y falleció ahogado. Pero más allá de ese caso en específico, no hubo ningún otro fallecimiento, los municipios de la costa con saldo blanco. Y yo creo que eso es algo que habla también del trabajo de prevención que se hizo, de la ayuda de la población para evitar situaciones de riesgo. Y queremos decir que las próximas horas vamos a estar afinando la evaluación para ver si hay alguna casa que tenga alguna afectación, si tenemos que ayudarle a alguna familia a recuperar algunas pertenencias. Pero en realidad las afectaciones son menores. Donde hubo un mayor impacto, curiosamente no fue en la costa, sino en el municipio de Autlán, con el desbordamiento de dos arroyos que generaron un problema, particularmente en el hospital regional. Ya se está haciendo ahorita la evaluación para poder garantizar la recuperación de todos los equipos del hospital, pero no hubo ningún problema para las personas que estaban en el hospital. Lo que se hizo en sus traslados salió muy bien. Entonces en general se hizo un gran trabajo. Quiero felicitar a todo el equipo que estuvo coordinando este esfuerzo, encabezado por el maestro Enrique Ibarra y por el comandante Roldán de Protección Civil, pero a cada uno de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno que se involucraron y nos ayudaron a cuidar al pueblo de Jalisco. La realidad es que estamos hoy en los trabajos finales, se van a hacer algunos trabajos de limpieza, vamos a tener nuestra maquinaria haciendo lo que nos toca, pero en general podemos decir que se tuvo un resultado muy, muy positivo y que afortunadamente Jalisco salió bien librado del paso del huracán Lidia. Bueno, pues ahí está Marco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, buenos días primero. Y pues mira Gonzalo, afortunadamente en efecto parece que son solamente daños materiales y pues las pérdidas de vida que efectivamente se pudieron prevenir, ¿no Gonzalo? Porque se esperaba algo muy fuerte, sobre todo en la costa de Jalisco, pues, y estaba previendo escenarios muy densos, pero afortunadamente quedó solo eso, ¿no? En sustos, en vientos y en pérdidas materiales. Yo voy a decir una cosa Marco, sí, sí se previno, pero también es mucha suerte. Es como en aquella ocasión que iba a llegar el huracán Patricia, ¿te acuerdas ese huracán Patricia? Sí, por supuesto. Bueno, pues ese también llegó, pegó y no pasó absolutamente nada. Como que al final del día hay ahí algo y se llama Sierra Madre Oriental en donde pega todo y todo se deshace. Aquí la gran ventaja es que se lleva mucha agua que va a funcionar para la enorme sequía que hay alrededor. Los niveles de agua son muy pocos y ustedes que viven en el área metropolitana de Guadalajara lo han sufrido, como lo sufre en Monterrey, qué bueno que les llueva, como les sufrió en Guerrero y qué bueno que les llueva. No les ha llovido como debe de ser y el viento al final sí se disipó, o sea, chocó y ya no pudo continuar la inestabilidad de presión que termina por hacer huracanes. La baja presión que termina por hacer que haya altas presiones alrededor y que se dé ese movimiento. Pero fue mucho más suerte que cualquier otra cosa, Marco. Sí, mira, pues también esa parte y como dices, el tema de la orografía que ayuda muchísimo a que los vientos choquen y ahí se completamente se disipen y haya menos pérdidas. Y por supuesto, cuando, como dicen, ahora sí que en el campo, cuando llueve algo bueno queda, así que el agua siempre es bienvenida. Voy dos cosas rápidas. La primera, mañana es día de la romería, así que hay un montón ya de cierres, ¿no? Así es, Gonzalo. Sobre todo ahorita vamos a platicar de algunos que están afectando ya el centro de Zapopan, pero también a partir del día de hoy en la tarde en el centro de Guadalajara también ya va a haber afectaciones. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Entonces vamos a ver. Luego, fíjate que ya viene, creo que hoy en un rato van a dar a conocer Mario Delgado, fíjate que Mario Delgado ya dijo que va a dar a conocer quiénes se quedan en la encuesta para la próxima semana. Pero hoy van a decir quiénes, ya ves que eran cuatro, que era Lomelí, José María Martínez, Clara Cárdenas y se está olvidando alguien más. Pero que van a meter otros más, pues porque fueron y le lloraron a Claudia Sheinbaum y entonces van a meter a Toño Pérez, van a meter a la, digo, a la diputada, este, van a meter ahí a todo el mundo, ¿no? Pues la verdad es que está un poco complicado y todavía falta ver el criterio del INE que en una de esas dice que en el caso de Morena tiene que ser un candidato hombre o tiene que ser un candidato mujer en el caso de Jalisco, igual que Movimiento Ciudadano en donde se va a complicar enormemente si fuera así, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Entonces ahí lo vamos a ir viendo, ¿no? Ya todo el mundo se está moviendo, está moviendo sus fichas porque ya se les cuecen las armas por saber quiénes son los candidatos. Entonces por eso y porque ya viene también el candidato de Movimiento Ciudadano, este, ay, debería de serlo. A ver, ahí te va, ahí te, tú lo vas a tener que decidir, Marco, o la audiencia mientras, mientras das el tráfico yo los leo. Voy a dar otro pase doble para coordenada. Otro pase doble para coordenada. Entonces los hashtags pueden ser Team Samuel o Team Ebrard, ese podría ser uno. O el otro puede ser Team Lemus o Team Clemente, ¿cuál prefieres? No, pues hagamos Team Lemus. Claro, tú dices que pongamos Team Lemus y Team Clemente, ¿no? Entonces que esa sea nuestra encuesta, ¿no? Así es. Bueno, entonces hagámosla así y entonces que la gente participe. En mi Twitter, ya saben que ahí también hubo un ganador ya, en mi Twitter que es G. Oliveros, ustedes participen y nos dicen ahí a quién prefieren, si es Team Lemus o Team Clemente. Y pues ahí vamos a ver de qué burro salen más correas mientras sucede eso. Y mientras vemos una bonita imagen desde el Fiesta Americana, este es el Fiesta Americana Grand, el que se encuentra enfrente de lo que era el Aloft y que ahora es un Hudson en Punto Sao Paulo, muy cerca de Punto Sao Paulo. Ahí le mando un saludo porque está enfrente también un JW Marriott. Ahí se hospeda uno de los directivos de multimedia, llamado Guillermo Franco, que en lugar de irse a desayunar a la cacerola unas buenas enchiladas de chicharrón prensado, se quedó comiendo el buffet del JW, que creo que no es tan bueno. Entonces, pues por lo pronto, mientras yo subo esto y ya mandé mis saludos, y saludos a todos, este, mejor cuando regalen un smartphone me apunto. No, no va a pasar eso. Te puedes ir a los 40 principales en donde Pedro Rincón seguramente lo hará. Pero como nosotros no lo hacemos porque no tenemos presupuesto, entonces aquí te puedo dar unos boletos para el coordenada. Si no te gusta el coordenada, pues entonces quédate porque te gusta el contenido. Si no te gusta el contenido, quédate porque no te gusta el contenido y me odias. Si no te gusta tampoco eso, pues qué demonios haces aquí. Bueno, Marco, vas. No, sí, Gonzalo. Este, mira, comentarles a todos, hay un árbol caído en el retorno de la avenida López Mateos hacia Periférico, en sentido hacia el Iceso. Además, en este momento hay un camión que está estorbando o que hay una alcantarilla sin tapa que hemos transportado muchas veces en Prolongación Colón y Calle Independencia. Recordarles a todos de las obras en 16 de septiembre de la Pasa Constituyente y Periférico y Vallarta, justamente hacia Avenida Acueductos. También importantes encharcamientos en la avenida, en el paso del nivel de Avenida América hacia Vila Camacho para que lo tomen en consideración. Hay un trailer justamente chocado a la altura de Ciudad Judicial, la estación de muy macro periférico ahí por el estadio. Justamente es el trailer que refieren que ayer en la noche hizo un desastre por toda la ciudad, empezando en Isla Barlovento y Cruz del Sur, siguiendo por Conchita, siguiendo por Guadalupe, siguiendo por López Mateos, por las fuentes, hasta llegar a este punto donde chocó más de 25 automóviles y dejó tres personas heridas. Todavía sigue varado, chocado ahí el camión justamente, digo el trailer, justamente ahí por la zona de Ciudad Judicial, bastante tráfico también para que lo tomen en cuenta. Además, hay un choque en el servidor público, saliendo del túnel del servidor público hacia Juan Palomar y Arias. Además, cierres en la lateral de Ávila Camacho y Juan Pablo II. Esto justamente con motivo de la romería que tendrá verificativo mañana. Ya la zona centro de Zapopan empieza a tener cierres viales, por lo que hay mucho tráfico, sobre todo confusión, en algunas rutas del transporte público por donde están pasando, porque hay calles como Aurelio y Ortega que en momentos se convierten de doble sentido. En carretera Saltillo y Seayel Limonero hay otro percance, además de una camioneta semivolcada, antes de entrar el retorno de Juan Palomar y Arias en sentido de acueducto, también saliendo del servidor público. En Federalismo y Juan Álvarez de Dirección Sur al Norte, una persona fue atropellada para que lo tomen en consideración, un motociclista lesionado en la avenida Lázaro Cárdenas y Colón, un auto acaba de chocar contra un árbol en la zona de Aquiles, Cerrán, en su puse con Aldama, también para que lo tomen en cuenta, y otro percance a la altura de prolongación Juan de la Barrera, a la altura del estacionamiento del Palmar. Justamente los cierres a la circulación del día de hoy en el centro de la ciudad será el cuadrante que nos encuentra aquí de Cuaro, Ocampo, Donato Guerra, Independencia y de Goyado, y avenida Javier Mina desde Benichario Domínguez. Esto ya a partir de la noche, también para que lo tomen en consideración. El tren ligero cerrará algunas estaciones, sobre todo las más cercanas al primer cuadro de la ciudad, en este cuadrante, para evitar aglomeraciones. Semáforos que no funcionan esta mañana, avenida La Calma, en su cruce con Sagitario y Virgen, más sincronizados los de avenida Juárez, no están funcionando el semáforo de avenida Isla Cozumel e Isla Pantenaria, Miguel de Contreras, Medellín y San Felipe, avenida Patria y Beethoven, avenida Lázaro Cárdenas y de Gobernador Curiel, avenida Arcos y Niños Héroes, tampoco está funcionando el semáforo, y vialidades complicadas de la circulación, aparte de las que ya comenté, avenida Aviación de Base Aérea a Campo, Juan Gil Preciado, de avenida Guadalajara a la cima, camino a San Isidro, y lateral de Periférico Norte, avenida Aron, Jorge y Concepción, para que lo tomen en cuenta, lo que es mañana en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todos. Muy bien, pues ahí está entonces, es Team Clemente o Team Lemus, ustedes participen para un par de boletos de coordenada, este, y pues a ver si nos vemos el fin de semana, Marco. Sí, claro, estamos en contacto, y por aquí nos vemos si otra cosa no pasa, bueno, de todas maneras aquí vamos a estar mañana. Sí, aquí están diciendo que, sí, con mayor razón tienes que estar mañana, ¿no? Coordenada, pero tiene que ser, no en Instagram, tiene que ser en Twitter, ¿no? Así, tal cual. Así. Y ya estoy viendo aquí un montón, ¿no? Este, todo bien, por eso escuchas tu presente, Team Lemus, yo quiero de coordenada, sí, pero es en el Twitter, por favor, porque, pues ahí yo voy viendo, los que van participando, y al final, ya, este, de una manera muy democrática, a partir de un número que dan ustedes, pues vemos cuál es el, el, el que cayó, según el número, y ya con eso. Así es. Muy bien, bueno, pues este, Marco, pues nos vemos mañana, que te vaya muy muy bien, que estés muy bien en estos días, ¿te parece? Ya, ya te lo dejé ir, disculpen ustedes, ya estaba muy, es que ya estamos, para serles muy honesto, ya estamos muy poco atrasados, porque, pues ya está llegando el momento, de el Evangelio del Día, porque además está muy bueno, y el, charlas al azar. ¡Gracias! ¡Gracias! Sucedió que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a unos de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos a cada uno nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdónanos a todo el que nos debe, y no nos deje caer en tentación. Esa, es palabra de Dios. Esto es radio real, radio fuera de la radio. Si preguntan por David Gómez Álvarez, pues, este, pues, también, anda de vacaciones en Georgetown, y Jair, pues, tendría ya que regresar, estuvo el fin de semana haciendo una cabina, y espero que regrese pronto, porque me lo preguntan a mí, si lo pueden preguntar a él, ¿no? Dicen, hoy entraron los bots de Lemus, no, no creo que sean tan rápidos los bots de nadie, ¿no? O sea, pero aquí, miren, así les voy diciendo lo que va llegando, nomás para que, lo tomen en consideración, Tim Lemus, Tim Lemus, Tim Lemus, Tim Lemus, Tim Clemente, Tim Lemus, este, Tim Lemus, Tim Lemus, vamos hasta ahí, para que quede muy claro que aquí no tenemos preferencia política alguna, aunque muchos lo digan, que tengo, nada, o sea, la verdad, la verdad es que, miren, eso se desmiente muy fácil, ya va a acabar Enrique Alfaro su gobierno, ya le falta absolutamente nada, ¿cuántos 212 se han hecho en este tiempo? uno, ahí tienen ustedes la preferencia. Mañana a las 8.30 de la mañana, mi nombre es Gonzalo Oliveros, buenos días.